y ya secó esta parte ahora yo voy a trabajar esto con el pincel empiezo de acá voy poniendo y voy ayudándole a correr a esparcir que se esparza la pintura no llevando es mejor un pincel pequeño que un pincel grande en esta parte yo lo quiero un poco más más clarito entonces agrego decíamos que el diluyente era para adelgazar la pintura no voy a hacerlo más más suavecita más bajito el tono el color vamos a pintarlo esto de color plano de tres estos tres pétalos con calma con paciencia un poco de diluyente ya está ya está tres pétalos pintura plana cojo el rojo poquísimo aquí y jalo hacia arriba otro poquito de rojo miren que es poquísima la cantidad que se utiliza de pintura aquí y ahora puedo dar sombra todavía miren acá este pétalo está arriba y este está abajo entonces insinúo por ahí la sombra jalo el pincel doy la pincelada como dando sentido al pétalo no otro poquito de rojo igual este pétalo está abajo y este está arriba estoy dándole sombra y voy jalando la pincelada sigo frotando y ya está cojo al pétalo aquí le voy a hacer un pequeño doblez aquí también le voy a hacer un pequeño doblez entonces aquí descargo y voy difuminando el color por ahí un poquito de amarillo le pongo aquí como vemos se puede trabajar con la pintura ya está ahí un poquito más de amarillo vamos a poner aquí donde le pongo ya está aquí le voy a hacer un pequeño doblez miren muy muy poquito rojo solamente la puntita y le doy como que este es un pétalo volteado no le doy un poquito ahí de de sombra para qué para que la flor no me quede plana el pétalo no le doy un poquito de color vino el color vino ustedes saben se obtiene mezclando el color rojo con azul no en poquito ustedes van agregando de poquitos de poquitos hasta obtener el color vino primero empezamos con el color rojo rojo y luego vamos poniendo el color vino de podrón azul de poquitos le pongo el color vino para dar profundidad a esta parte es muy, muy, muy poquito miren lo que pongo y jalo hacia arriba hacia un pétalo otro pétalo y ya tengo esos tres pétalos pintados he dado sombra aquí sombra aquí y puedo ponerle un poquito de amarillo ahí ya está aquí ya están mis tres pétalos me voy con estos pétalos nuevamente es mejor irse con un pincel pequeño podría utilizar un pincel más grande de dos brochazos ya lo cubro pero no miren donde no es donde no es sellado la pintura se pasa por eso es importante contornear bien el diseño con el dimensional esta pintura solo se usa con dimensional esta técnica sí o sí hay que utilizar el dimensional glitter o guta los tres esos tres productos cumplen la la función del delineado con eso se puede delinear aquí color plano me voy con el rojo muy muy poquito aquí primeramente aquí este doblez y voy jalando la pintura hacia arriba aquí igual acá jalo hacia arriba miren aquí rojito rojito aquí más rojito por aquí poquísimo 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 este pétalo no le debo poner mucho rojo acá porque este pétalo está debajo de este por la forma del pétalo este pétalo me sugiere que está en la parte de abajo me voy con el otro pétalo esta técnica se utiliza se trabaja húmedo sobre húmedo no vamos a de repente no primero voy a pintarlas todito de amarillo y luego le pongo de rojo no se trabaja en húmedo porque si yo lo pongo amarillo para que coge el color rojo no va a coger y va a quedar marcado ahí ahí está plano totalmente plano entonces con el color rojo yo voy a dar sombra aquí sombra aquí sombra aquí también más rojo aquí poquísimo muy poquito y jalo no no lo dejo así no haga cojo con el pincel difumino restrego el pincel que se integren que haya una fusión de color y no me quede tampoco el color puro ahí el rojo puro que se nota que hay un hay un degradé y una fusión de color ahí poquito de vino cuando hacemos pintura en tela mayormente utilizamos en todo luz y sombra luz es la parte más clara sombra es la parte más oscura estos pétalos están unos este está abajo y este está arriba sobrepuestos por eso nosotros para dar el volumen oscurecemos esta parte y esto lo dejamos más claro esto es más claro más oscuro esta parte es más oscura por eso lo dejo más clara aquí voy a oscurecer un poquito más y ya pinté esta cucarda ahora para pintar esta hoja me voy con el color más claro se ha oscurecido yo le he puesto por el estoy haciendo tonos secos tonos color seco no no los estoy haciendo muy vivas si no quiero que me dé este tono sencillamente trabajo con los verdes el verde sería estos dos verdes yo he trabajado con estos porque quiero que los tonos vayan más a los tonos secos pongo aquí y pongo esto no me voy muy al extremo pongo ahí y ya está ya pinta esta flor esta la voy a dejar así no lo voy a oscurecer más me voy con esta acerco con mucho cuidado con mucho cuidado una gota que cae esto se esparce y el bastidor no el bastidor nos ayuda bastante si no tuviera un bastidor en una cajita de tecnopor con alfileres ponen encima es ingenio es ingenio queridos estudiantes han utilizado cajas de cartón han puesto ligas la idea es de que quede así fijo y al aire tenemos que adaptar nuestras herramientas nuestros claro nuestras herramientas materiales al equipo complementario algo que nos ayude a realizar nuestros proyectos estas las voy a oscurecer más para que vaya también a la par yo espero que seque esto para poder sacar el bastidor de lo contrario me puede suceder accidente miren por cambiar acá ya se manchó y esto ya no sale solo que esto yo voy a recortar voy a hacer unos arabescos y voy a recortar aquí también no voy a correr el riesgo voy a esperar que seque para continuar pintando ya estamos terminando de pintar este proyecto nuevamente miren las hojas las hojas las voy a hacer lo más variada posible no voy a hacer hojas iguales entonces voy poniendo los verdes aquí este pincel número 2 miren planito muy bien muy bien también funciona este es más fácil de encontrarlo aquí miren es muy muy poquito lo que ha caído y miren esto se corta pero evitemos esto esto sucede cuando cambiamos el bastidor muy rápido por eso dejemos de secar bien una parte seca bien recién cambio a la otra parte y esta hoja la voy a dejar así termino de pintar hojas yo les decía que estos proyectos se trabajan bastante rápido con la otra técnica yo me hubiera demorado más no porque hay que poner el blanco hay que difuminar hay que pasar es un poquito más elaborada esa pintura ya está y voy a poner como esta tiene un poquito de rojo también le voy a poner a esta para que poquísimo 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 aquí también juego con luz y sombra esta hoja por la forma esta está arriba y esta está abajo entonces yo la voy a hacer a la inversa pero tengamos cuidado eso ya está el color que más se utiliza aquí es el amarillo porque con el amarillo hacemos nuestras mezclas ya está ahí nomás la voy a dejar miren no se ha desbordado por ningún lugar la pintura la pintura aquí voy a trabajar estos tres pétalos acerco la paleta con mucho cuidado o de lo contrario sería aquí aquí lo más cerca y esta mano ya me ayuda pintura plana ya tengo esto un poquito de rojo poquísimo rojo ahí jalo hacia arriba aquí especialmente ahí y jalo la pincelada dando sentido al pétalo igual esto ya está y voy a trabajar estos pétalos háganlo con calma con paciencia yo para que no se extiende el video estoy trabajando rápido no se alargue no ustedes si desean hagan pétalo por pétalo pétalo por pétalo y acá tengo un poco más claro acá tengo más más oscuro ¿no? jugando con luz y sombra diluyente un poquito ya está ahora el rojo miren poquísimo muy muy poquito aquí le agrego un poco más muy muy poquito aquí aquí ya está aquí un poquito le voy a poner aquí y con el color vino ah miren para sacar el color vino tengo el rojo tengo el verde perdón también sale también sale pero donde está el azul azul miren azul y rojito más rojito aquí voy a hacerles la demostración cómo sale el color vino ya esto es este es el color vino miren este es el color vino que viene en este frasco color vino y yo he obtenido también color vino color vino es lo mismo mezclando rojo con el color azul poquísimo muy muy poquito como vemos ya he terminado de pintar este camino de de mesa son dos medias lunas y el procedimiento es repetitivo tal como he pintado en un lado procedo a pintar el otro lado para dar el acabado a este camino miren voy a realizar unas ondas voy a realizar ondas con el glitter yo pude haberle hecho de repente una guardita aquí no doble doble más gruesita utilizando doblemente el glitter aquí y pude haber pasado con un ocre pero ya mi diseño es bastante llamativo bastante grandecito entonces solamente voy a terminar con unas onditas aplicándole glitter al contorno de este camino para luego proceder a aplicarle la termolina y luego a recortar esto y eso sería el acabado final entonces como vemos miren se logra se logra matiz del trabajo no se ve un trabajo completamente plano entonces es una buena alternativa para pintar ¿cómo voy a realizar? ¿cómo voy a dar acabado a este camino? esto se aplica de la misma forma lo hacemos en los manteles ¿no? yo tomo la medida siempre trabajo por simetría siempre trabajo por simetría si este lado si este lado ya me salió solamente doy la vuelta y ya lo utilizo como referente para realizar yo he tomado la medida de aquí a la mitad son 22 centímetros y aquí también he tomado la mitad tomo la mitad de aquí y la mitad de aquí y elaboro este diseño así se ve esto lo voy a colocar acá por la parte de abajo como vemos se transluce se transluce cuadro bien esto me va a coincidir justo con la mitad se transluce el diseño para yo poder pasar y aplicar el glitter se transluce yo para ganar tiempo ya he realizado este lado miren he realizado este lado ya está mitad mitad del camino y mitad también de aquí entonces ya está seco ya le apliqué glitter ¿cómo voy a sacar el otro lado? doblo en dos enfrentándolos así me ayudo con alfileres aquí y aquí y aquí también así así entonces ya yo puedo ver la línea donde donde está por aquí el glitter ¿no? este lo voy a aplicar aquí se noten miren se notan las líneas entonces con el glitter siempre le saco todo el aire que pudiera ver y yo se procedo a realizar las onditas aquí apoyen bien la mano para que nos dé seguridad ve mire ya salió una burbuja hagamos salir bien las burbujas de aire del frasco ya está con mucho cuidado esto si mancha con mucho cuidado hago así y hasta aquí y hasta aquí esto sería la mitad voy graduando mi mano no hago mucha presión pero tampoco muy muy despacio sino también no sale entonces hay que buscar una presión practiquen antes si nunca han aplicado glitter practiquen un poquito solamente en la presión nada más ya ya yo ya realicé este lado del glitter yo espero que seque no voy a mover no voy a mover aquí nada porque aquí lo dejo espero que seque y ya para realizar este otro lado bien miren ya secó ya secó este lado como me queda como me queda esto así ya hice hasta la mitad ahora como voy a transferir la otra parte doy la vuelta miren enfrento revés con derecho con derecho ya tengo aquí y ahora aquí le paso aquí se puede notar voy a poner alfileres para que no se mueva y voy a voy a pasar la pintura a relieve aquí ustedes háganlo con calma con paciencia ya está miren esto es lo que no queremos esos pequeños vacíos que hay ahí como esto es borde no me preocupa tendría que trabajar acá si no no podría dejar entonces y así voy haciendo todo el contorno bien miren entonces ya terminé de pasar el glitter así por simetría voy doblando realicé primero una cuarta parte luego la mitad y luego ya con lo que me queda de este diseño me ha quedado así ya tengo el glitter al contorno del del caminito ¿no? ¿qué voy a hacer ahora? como acabado final miren yo voy a tenemos que recortar esto antes de eso tengo que aplicar un producto que ya les había hablado cuando hicimos pintura en tela esto se llama termolina ¿qué finalidad cumple este producto? es impermeabilizar la tela y evitar que se deshile ¿no? yo voy a aplicar al contorno para luego proceder a cortar con una tijerita entonces ¿qué producto aplicamos? termolina dice termolina lechosa ¿no? es un producto que viene de Brasil termolina litosa dice ¿qué es la termolina? es un impermeabilizante ¿cómo lo aplico? miren ya terminé doy la vuelta a mi trabajo y sobre igual voy trabajando por partes aplico agito bien antes agito bien es un poco espesito pongo la paleta con un pincel miren con un pincel pongo entre sobre el bordecito del glitter pero por el lado del revés del trabajo y voy pasándole todo el contorno que la termolina no me pase miren esta es la línea del glitter que no pase hacia adentro hacia adentro hacia afuera para el lado de afuera si puede pasar porque esa es la parte que yo voy a recortar entonces voy pasando todo el contorno lo voy a realizar dos a tres veces porque quiero que impermeabilice bien seca esta primera pasada que le estoy dando y vuelvo a dar una segunda pasada y así voy aplicando la termolina todo el contorno del del caminito este es un trabajo repetitivo voy haciéndolo lo mismo evitando que pase hacia adentro si pasa hacia adentro me deja manchado entonces voy a tener cuidado en eso y así voy trabajando todo el contorno bien ya terminé de pasar la termolina miren el impermeabilizante para que este camino no se deshile este es el lado del revés este es el lado del revés le he pasado por el lado del revés por ahí he pasado le he pasado dos veces ya secó dejo secar la primera pasada espero y vuelvo a pasar una segunda una segunda vez este es el lado del revés volteo mi trabajo y esto queda así entonces ya puedo cortar yo miren con una tijerita con una tijerita la termolina miren es como una goma ¿no? lo ha puesto durito y ahora es como si estuviera cortando una cartulina y corto con mucho cuidado sin tocar el relieve que yo he realizado me facilita miren con mucho cuidado esto es un trabajo de cuidado sin tocar el relieve mucho cuidado tener poner la termolina porque si pasa hacia adentro lo mancha y así y yo voy recortando esta tijerita estas tijeritas pequeñas o una de papel también nueva perdón esas tijeras escolares solo para tela también trabaja muy bien para hacer para recortar esto esas tijeritas artesco muy bien pero solo para tela para poder hacer esto y miren ya estoy recortando esto ya no desila pero yo les voy a dar un un secretito después para sellar mucho mejor y así yo continúo cortando todo el contorno del camino bien entonces miren ya yo he terminado de cortar todo el contorno del camino corto por el lado del derecho aquí este trabajo ya está terminado como vemos es bastante sencillo no solamente tener cuidado al aplicar el relieve que esté completamente cerrado de tal manera que la pintura no se desborde este es este es el resultado final ahora miren aquí yo he estado haciendo una prueba esto lo he realizado con las pinturas planas con este tipo de pinturas diluidas con alcohol también miren también funciona solo que porque esto miren cuando no se sella bien el relieve miren como se pasa la pintura hacia adentro o de lo contrario hacia afuera y nos nos malogra el trabajo entonces hay que tener reitero nuevamente hay que tener mucho cuidado en el sellado muy bien del relieve el contorno porque eso hace que la pintura se sostenga este es nuestro primer proyecto camino de mesa con pintura de tela con pintura acuarelada en tela queridos estudiantes esto ha sido todo por la clase del día de hoy no se olviden ya el comercio está abierto ya pueden adquirir sus materiales y si no los tienen si están lejos adapten sus materiales y herramientas y hay que tener mucho cuidado mucho cuidado de guardar tomar las precauciones necesarias para no infectarnos seamos responsables con nuestra salud y no se olviden de lavarse frecuentemente las manos bien queridos estudiantes esto ha sido todo por el día de hoy continuaremos la próxima clase y ¡Gracias!